hola buenas aquí estoy de nuevo con el juego de nba live móvil y bueno ya pasó los mil suscriptores el vídeo especial de mil suscriptores con una gran participación bastante me gusta bastante comentarios más que en cualquier otro vídeo de los que subo al canal eso pues me motiva aunque de todas formas pensaba seguir subiendo vídeos al canal y bueno pues vamos a ir con el nba live móvil vale es un juego que bueno el canal no ha tenido tampoco un gran recibimiento porque bueno yo subo otro tipo de juegos lo que pasa que voy a decir porque subo este juego este juego tiene 10 millones de descargas es más o menos nuevo porque no hace mucho que está disponible tanto para android como para ellos y bueno pues es un juego que está muy bien o sea es un partido de básquet no es muy vistoso para subir gameplays porque bueno es un partido de básquet pero sí que he decidido subir de vez en cuando algún algún vídeo de este juego porque aparte de que tiene 10 millones de descargas bueno no hay mucha gente que suba vídeos en español de este juego sí que he visto algunos youtubers que que suben este juego incluso tienen el canal lleno de todo de este juego pero por ejemplo el partido de hoy van a ser las finales o sea la final de la conferencia con los lakers en este caso sería la conferencia oeste y luego la final de la nba entonces pues bueno pues he estado revisando vídeos y tal y no hay nadie que haya subido las finales o sea que yo seré el único o de los únicos porque a lo mejor pues no lo he visto hay alguien que sí que le ha subido y aparte de esto también bueno pues sí que hay varios youtubers norteamericanos porque bueno en norteamérica pues ya sabéis que el baloncesto pues es uno de los equipos de los deportes rey no y ahí después se juega bastante no este juego entonces pues ellos sí que han sido los únicos pero claro son las finales de la temporada los finales de la temporada ya sabéis que aquí pues hay varias formas de juego está el evento slife el cara a cara después está la temporada y las ligas no pues nos vamos a ir a la temporada no entonces estamos en la temporada estamos en la temporada y bueno pues en principio son 14 partidos luego vienen los cuartos de final luego las semifinales y ahora ya estamos en las finales de de lo que es la conferencia y bueno si ganamos nos clasificaremos para la final de la nba entonces pues bueno como dos partidos es muy largo tan sólo os voy a mostrar el último cuarto ahora voy a jugarlo y en el último cuarto pondré la partida para que la veáis vale pues bueno pues ya vamos por el cuarto por el cuarto tiempo y bueno el resultado de 29 20 ha estado bastante ajustado aunque al final pues he metido un triple y he conseguido alargar un poco la distancia y vamos a jugar este cuarto tiempo bueno me pide que juegue con los gigantes pero ya he decidido jugar con mi alineación a mi valente tengo al jugador este a a cj maconlum que bueno tiene triples 88 o sea me está ayudando mucho en este partido y bueno por defecto me lleva a los gigantes pero yo cojo la alineación a mi valente y bueno vamos a jugar el último cuarto a ver si llegamos a la final a ver si llega a la final ahí está el jugador este maconlick o maconlum que tira muy bien de triple tengo un 88 por un 88 de triple por lo que me ayuda bastante en este partido ahí ese rebote bueno parece que si todo va bien aguantamos vamos a llegar a la final o voy a llegar a la final y la final si que la vamos a ver completa máxima concentración bueno vamos a ver vamos a jugar a mi jugador estrella por llamarlo de alguna manera que tire él bueno y ahí coge el rebote y ganó esta vale ya me he desviado uy bueno vamos ganando ya queda poco aguantamos ahí esos 11 segundos bueno ganemos la final de la conferencia oeste a New Orleans vamos a continuar hemos ganado el partido bueno llegamos a la final final SNBA que solo es un partido bueno bueno finales pero solo es un partido y vamos a jugarlo en principio puedo jugar con cualquier alineación a mi por defecto me va la defensiva porque suelo jugar más con ese con esa alineación y bueno vamos a ver porque bueno pues estamos ante que tienen dos jugadores de élite que son los que están en rojo y bueno pues vamos a ver como va esto como va esto máxima concentración así que si estoy callado bueno bueno, no son malos estos por algo han llegado a la final vaya, he perdido ahí el balón podría haber tirado estaba buscando a McCollum para que me hiciera un lanzamiento de triple vaya presión ahí, presión a ver, vamos a ver si no me falla en el triple oh, me ha fallado el triple mal, amén, mal, amén muy mal ahora no puedo fallar bueno mal que tengo un jugador que tira muy bien los triples falla muy poco y ahora a ver si conseguimos el rebote vaya vaya esa es perdida de balón bueno, no creo que la meta se ha tirado así muy rápido uy bueno, hemos perdido el primer tiempo pero bueno, todavía quedan tres tiempos más vamos a ver eso tenía que haber entrado tendría que haber entrado eso para ir bien no sé si robamos aquí no, no robemos bueno, vamos a asegurar ahí los dos puntos bueno bueno asegurando ahí dos puntos porque los triples me han fallado bueno ya va a ser rebote aquí estoy fallando mucho estoy fallando mucho así podría ser que perdiera la final la verdad que volver a hacer toda temporada no me apetece como es que falla tanto bueno vamos a asegurar ahí esos dos puntos y vamos a ver si nos llevamos robamos la pelota vale vale a ver el lanzamiento este bien, bien bueno, ellos creo que fallan porque tiran desde muy lejos bien es que me está fallando Macaulun me está fallando, en el otro partido no me he fallado tanto vamos a ver este Macaulun porque me está fallando mucho y encima pierdo ahí los balones, mal, mal, mal hasta el cuarto no podemos cometer estos errores vaya vamos a asegurar ahí porque si no, si seguimos fallando triples pues estamos regalando la pelota al rival bueno, ahora la mía bueno, menos mal que hemos tirado ahí un triple bueno, ahora hay que robar aquí, hay que robar hay que robar este balón, hay que robarlo o que falle muy bien ahora es que he fallado he sido yo bien, bien, bien ahora no me ha fallado Macaulun bueno, asegurando ahí los dos puntos vamos a este tercer cuarto ya con ventaja bueno, se acabó el tercer cuarto y vamos a a por el último cuarto ya he puesto el último cuarto también y así no hubiera sido más corto el vídeo pero bueno, me gustaba que se viera todo el partido completo bien, bien, hemos robado ahí vamos a ver Macaulun vamos a ver Macaulun ah, la he perdido, la he perdido me quería meter ahí quería hacer una entrada, canasta pero no no me ha salido bien venga, que nos llevamos el rebote ese triple oh, que mal que fallo ahí estaba ya el partido si yo hubiera metido esa canasta bien, bien triple ahí ahora si robamos ese balón bueno, ganamos de seis qué mal que mal que mal que mal aún podemos perder aún puedo perder hay que robar ese balón como sea hay que robar ese balón o que fallen aguantamos ahí vamos a esperar para que pase el tiempo muy mal estos últimos segundos bueno, tienen que meter dos triples no creo que los metan ahí, ya están probando el primero bueno, aseguran pero bueno, vamos a ganar voy a ganar la final y he metido un triple bueno, pues hemos ganado la final y esto es las finales de la NBA en el juego NBA Live Mobile me dan mil de monedas se desbloqueará algo no sé empezar temporada siguiente bueno, ahora me dice de empezar la siguiente temporada vamos a ver en el sobre que viene bueno, más tercera temporada continuar y bueno, pues ya está pues esto es todo ya habéis visto lo que es las finales de la NBA en temporada ya no sé en otro vídeo de este juego pues ya pondré o los eventos o las ligas o no sé vale bueno, pues esto es todo espero que les haya gustado el gameplay de hoy ya saben que le pueden dar un like al vídeo suscribirse a mi canal para ver próximos vídeos de este juego y de otros juegos así como aplicaciones para más fuertes hasta otra